¿Estos también vosotros? ¿Ahora? Venga, adelante. ¡Ya! ¡Oh! ¡It's okay! Mi nombre es Marc, nací sin brazos. No pasa nada, no me los has arrancado. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? Pero vamos a intentar algo. ¿Queréis empezar a aplaudir? No pasa nada, no me los has arrancado. No pasa nada, no me los has arrancado. No pasa nada, no me los has arrancado. Pero desde luego tenía muy claro que quería ser como el resto de los niños. Porque siempre, sea lo que sea lo que quieras hacer, seas bajito, seas alto, gordo o flaco, Lo más importante es que tengas fuerza de voluntad. So, thank you. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!